musica que tal trans fans este es trooper y les traigo una nueva video review hoy les traigo a megatron de la línea transformers generations de 30 aniversario de la idw nada más deluxe y está muy enano muy chaparro muy no sé muy aplastado hasta está más alto este carro de aquí este carro este hot shot es un dice que es un bombardero un steel no sé qué es steel bueno es un bombardero tipo tipo bombardero bueno ahí lo vemos me gustó este este diseño me llamó la atención los colores me cautivaron vienen unas tonalidades como gris morado y a mí pues me gusta el color morado ahí vemos un montón de equipo de hecho no sé ahí no se le ve forma alguna y abajo pero bueno vamos a dejarlo tantito vamos a hablar un poquito de él del cómic ahí está bueno pues este también como todos los esto vamos a levantarlo otra vez ahí está bueno trae su cómic y vemos a megatron muy muy en pose para listo para la foto de entrada ahí vemos a soundwave más ilustraciones muy bien hechas este parece ser que este es cromodon cromodon cromodome ahí está un predacon ahí está un este insecticón starscream ahí aparece este hay unas escenas escenas hay unas escenas por ahí que miren está está medio simpático el dibujo del starscream como muy flaco esta esta me gustó está muy chida la verdad es que está muy padre otro que debería leer con detenimiento ahí le van a partir su mandarín en gajos al pobre cuate este aquí no hay nada ahí hay un logo que no quiero mostrar bueno fue todo vamos con megatron ahí lo vemos vamos a verlo un poquito de cerca en detalle ventanas rojas tren de aterrizaje único porque no hay más es todo no tiene mayor chiste no tiene llantitas ni nada y yo creo que para esta figura lo más atractivo es el modo robot así que vamos a empezar por quitarle estas piezas de aquí que son como unas extensiones de alas me agradó el asunto este porque esta va a ser va a formar su arma aquí sacamos el mango y no es precisamente un mango petacón unimos las dos piezas de esta manera y podemos con un movimiento accionar esto así ya lo vieron así y se extiende bueno esta va a ser su arma no sé de qué tipo sea pero por el colorcito ha de ser yo creo que de energón negro vamos a ponerla por acá ok por donde empezamos vamos a empezar por separar estas piezas de aquí de los lados me costó un poco de trabajo también la primera vez que lo que lo desarme que lo desarme si lo desarmas va a costar más trabajo que transformarlo de eso tenlo por seguro vamos a sacar las manos de una vez de aquí ahora estas piezas que van a formar las piernas las vamos a sacar hacia abajo de esta manera de una vez todo hasta abajo vamos a girar el muslo girar la pierna sacar el pie el talón y según el instructivo hay que hacer esto hacia el lado pero yo no le veo razón de ser bueno así lo dejamos no le vamos a hacer tanto caso en ese aspecto al al instructivo porque de hecho se me dificultó cuando traté de averiguar como rayos se doblaban estas que vi que no se doblaban para nada bueno movemos hacia abajo lo que es la cadera las caderas esta cosa ahí está volteando para allá bueno ahora ahora vamos a separar estas piezas de aquí de esta manera vamos a abrir estos paneles así 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 ok estos van ahora hay unas descargas eléctricas espero que no se vaya la luz porque si no me van a echar a perder el vídeo bueno estas piezas bajan así esta otra pieza baja también pasa y se quiere ir la luz llevan dos cliqueteos que hace mi regulador metemos el tren de aterrizaje bajamos doblamos aquí vamos a hacer vamos a doblar las caderas un poquito hacia adelante para que esta pieza embone allí ok muy bien ahora estas piezas las vamos a bajar más o menos de esta manera y tiene aquí unas muescas que solo se posan aquí en unas hendiduras que están aquí pero aunque no entren emponan bien por el mecanismo que está abajo de ellas así que el pecho queda así como en como metido más o menos hay mucho ruido de que lado me van a disculpar eh estas piezas de aquí al parecer pues no deberían moverse pero si se mueven quiere decir que se mueven por algo y los vamos a dejar así el instintivo no marca que se muevan pero lo vamos a hacer ya casi está listo nos faltan este brazo de este lado y si no me hace falta otra cosa megatron ya quedó transformado ok muy bien entonces ya nada más tomamos el arma que está a las de acá y la ponemos en el brazo muy bien ya está transformado gracias buenas noches a dormir no no es cierto no no te duermas ven acá ok aquí tenemos ya megatron transformado como ya les había comentado al principio del vídeo pues creo que esta es su forma más atractiva y pues no me van a a dejar mentir está muy patón pero solo hacia adelante necesitamos que esté que tenga también estabilidad bueno ahí está más o menos se ve mejor en la ilustración que dijeron que se iba a ver mejor en persona pues no se ve mejor en la ilustración la verdad me gustaron los colores el otro megatron de Takara se me hace que viene en color más oscuro es más negro pero no me deja de gustar este y ya me está cayendo mal que no se no tenga estabilidad hay algo que no me agrada de las figuras o sea se desdobla el talón y deberían de tener un tope ya hasta ahí quédate no se van para atrás para que para que se caigan bueno si trabajara yo en Hasbro muchas cosas ya habrían cambiado en Hasbro créanme bueno como lo ven les gusta les parece como lo ven a ver a ver a ver algo que no me agradó fue que la cabeza está para empezar como tiene un panel aquí atrás de la cabeza pues impide bueno no impide estorba demasiado para poder manipular la cabeza lamentablemente viene en un ball joint que está muy duro ahí está con trabajos lo puedo mover pero por lo menos ya así como está puedo sacar la foto para él para el thumbnail de youtube como lo ven a ver a ver ahí está como lo ven trae no deja de ser una figura igual de sencilla que que el otro muchachón este Orion Pax vamos a compararla de tamaño con tenía racheta aquí de cerca de ahí lo dejé acá atrás denme un microsegundo digo es que no quería usar los mismos del video anterior ah porque no vamos a usar a este cuate ah ahí lo tenemos junto a Ironhide y vemos que pues estos generations del de hecho a ver bueno ya 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 o sea como que no les trata uno de sacar alabanzas como se dice sacar todo lo que se pueda pero no hay mucho que sacar de estas figuras la verdad si están bonitas y todo pero hasta ahí ya o sea no creo que van van a ser de las figuras que no van a dejar mucha mucha historia en rotación en los brazos completamente tiene muy buen rango de de movilidad este debo agradecer eso a Hasbro las muñecas no las gira ya dije que el el cuello bueno la cabeza rota con trabajo tiene muy buen rango de movimiento en las piernas este hacia los lados para todos lados los pies pues ya vieron también que se pueden mover hacia un lado y hacia bueno arriba y abajo pero parte de la transformación no tiene movilidad de la articulación en la cintura y pues ahí lo tienen pues será parte de la de la línea de la de la IDW que pues tendremos que completar no por no por ser una super figura pues habrá que tenerla si está muy padre hay quienes este se van directamente sobre esta esta figura y y creo que pues es de toda la línea considero que entre Megatron y Trailcuter son los buenos estoy indeciso si entre si Trailcuter o Megatron estoy indeciso cuál de los dos es el mejor ya ustedes decidirán en cuanto a su gusto también su criterio y demás bueno comprensela está muy bonita llegaron a buen precio a México yo creo que tuvieron que sacrificar muchas cosas de diseño en la elaboración de las nuevas líneas y afortunadamente están a precios accesibles si se pueden conseguir las versiones con los cómics estaría padre porque la verdad están muy bonitos los los cómics y pues será una buena adición a solo tener puras figuras bueno es todo por el momento nos vemos en la próxima gracias este se fue Trooper y este de aquí fue Don Megatron de la línea Generations de Transformers de Transformers Generations 30 aniversario de la IDW gracias nos vemos en la próxima chau 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 chau